Soy Sofía Azcona, soy farmacéutica, soy navarra de origen y andaluza de corazón. Cuando hablan de marca personal, nos recomiendan a los profesionales, a los directivos, una especialización, una diferencia de otros profesionales. Pero en mi caso no es exactamente así. Yo he participado en muchísimas áreas de cofares a lo largo de mi vida profesional, con lo cual yo creo que mi valor es más la adaptación, la flexibilidad, la formación continua y sobre todo yo diría que es el entusiasmo, el ponerle alma y pasión a cada una de las áreas en las que he tenido que participar. Bueno, yo en realidad soy familia de médicos, con lo cual la salud para mí ha sido un tema muy natural en casa y además de pequeña pasé muchos momentos de mi infancia en una rebotica, en un pueblecito de Almería. Lo cual el olor a las fórmulas magistrales es algo que tengo muy en el cerebro asociado a recuerdos muy felices. Cuando estudié farmacia en Granada disfruté mucho la carrera, me parecían unas disciplinas muy interesantes. Respecto al marketing es algo que me viene de natura. Yo de serie creo en darle valor a las cosas y resaltar siempre la parte positiva de la vida y de las experiencias. Una marca es un símbolo que se asocia a un servicio, a un producto de una compañía. Es importante porque esa marca nos va a tocar en el corazón. Dice mucho de nosotros, nosotros queremos usar marcas y estar con compañías que sean como nosotros queremos ser. Para Cofares y para cualquier compañía la evolución es algo imparable, indudable y más en estos momentos donde los cambios se están produciendo a una velocidad exponencial. Esto significa que Internet y las nuevas tecnologías nos están abocando a una necesidad de adaptación impresionante. Ya no solo en los productos y servicios sino también en los canales de comunicación. Y ahora mismo estamos en un mundo que tenemos millones de impactos cada día, cada minuto. Es por lo tanto un reto enorme poder transmitir que hemos cambiado de estrategia, de posicionamiento, de producto, de calidad y transmitírselo de verdad con esos valores y esa rapidez a nuestros clientes y usuarios. Mi motivación en el ámbito del marketing y de la dirección es el trabajo bien hecho. Y ese es mi impulso para seguir adelante, son hacer bien las cosas. Si nos remitimos al ámbito empresarial o al ámbito profesional, yo me siento muy orgullosa de ver una empresa que a nivel sanitario hace tanto, tanto por la sostenibilidad del sistema sanitario en España y hace que sean tan asequibles los productos farmacéuticos y sanitarios en cualquier punto de España, en cualquier pueblecito, con un equipo de profesionales que mantienen el rigor, mantienen la calidad del suministro. Eso sí me parece y me hace sentirme orgullosa de Cofares. Lo que he aprendido de mis fracasos, de mis tropiezos, es que la persona solo brilla realmente cuando está en libertad. Hay un libro muy bonito, que estoy recordando ahora, que se llama El elemento, que es que cada persona tiene que encontrar donde realmente está como pez en el agua. A los socios de Cofares me gustaría trasladarles un mensaje de optimismo, por supuesto, de cara al futuro. Son momentos de mucho cambio, donde hay un choque generacional, donde hablamos todos de la transformación digital. Somos un equipo de muy buenos profesionales los que podemos ayudarles a hacer esta transformación. Es una transformación donde el valor del farmacéutico va a ser más necesario, aunque antes, pero donde los canales están cambiando mucho, donde nos tenemos que adaptar a nuevas formas de comunicación, de venta. Y entonces mi mensaje es de ánimo total, pero que no se queden parados. Hay que moverse, hay que formarse y hay que estar siempre al día. Podemos comparar los ingredientes de la marca Cofares o hacer un paralelismo con una fórmula magistral, que nos enseñaban en la carrera. Están los principios activos, que podrían ser, para mi gusto, la confianza, la agilidad y la salud. La salud, desde el punto de vista integral. Salud, no como ausencia de enfermedad, sino como bienestar físico y mental. En ese sentido, serían los principios activos de la fórmula magistral. Y luego en Granada nos enseñaban que, aparte del excipiente necesario para unir estos tres principios activos, había unas letras al final de la fórmula que son H, S, A, que lo que significaba es hágase según arte. Toda marca, toda empresa, tiene una cultura, un arte, una parte humana intangible, que es muy difícil de comprar, pero que hay que cuidar muchísimo. Hay ciertos errores que una marca no podría cometer. Para mi gusto, hay dos imperdonables, que serían la falta de humildad. Si una marca ya se considera que lo tiene todo hecho, que es líder, es el principio de su fin. Otro error grande sería la incongruencia. No podemos transmitir cosas que no sean ciertas, que no sean verdad, que no seamos honestos. Porque eso, ahora mismo, el consumidor tiene ya un olfato, un feeling impresionante. Sería un error muy feo. Y otro error, pero más perdonable, sería no ser interesante. No podemos aburrir. Hay que ser muy divertido, muy entretenido, muy interesante. Hay que aportar valor, aportar contenidos. Estamos nosotros, cofares, en el mundo de la salud. Es uno de los temas más mirados en Internet y que más vamos a necesitar a lo largo de toda nuestra vida. Pues tenemos que lograr ahí ser entretenidos, divulgativos, sin perder el rigor. ¡Gracias!